Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Como de bronce candente, al beso de despedida. Era su frente la frente que más he amado en la vida. Se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Iban cargándola en andas, obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en danzas, todo cargado de flores. Callado al oscurecer, me llamo el enterrador. Y nunca más he vuelto a ver a la que murió de amor.